¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Por aquí. Cubre la entrada. ¡Ah, entendido! ¡Mierda! Ya se ha ido el camino. Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy. Hazme el favor. ¡Sí! ¡Ah, también! ¡Hola, Tony! ¡Sí! Venga, pásamelo. ¿Pesa un poco? Creo que puedo con él. De acuerdo. Vamos, sube. Sigamos. ¡Qué mandona! Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. ¡Despejado! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 Gracias. Jovencito Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante ¿Todo bien? Venga ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía de... De ranza, ahora no No, está bien Tengo una cartilla Ahora, no, ¿vale? Vale ¿Puedo hacerlo? No, no, no Te pongas, ¿sí? Venga Tenemos hambre Espera un poco Ahora llega la siguiente remesa Eh, ni se te ocurra colarte Tenea Llevo toda la vida esperando a este canalla Lo tocas, lo compras Te es Cuenta tiempo Ya nunca vienes de la suerte Dale una paliza a este cabrón ¿Qué coño es esto? Mejor que te cubra ¡Qué bien, tío! ¡Venga, ha dado todo! ¡Pero pinta! ¡Eso me lo quería! ¡Venga! ¡Vamos, machácalo! ¡No desperdicies mi dinero, cabrón patético! ¡Cuidado! ¡No dejes que te engañen! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos, machácalo! ¿A dónde crees que vas? Malik Voy de su... Lo siento, Tess No me di cuenta de que estabais juntos Venga ¿Qué quieres? ¿Quién es? Una antigua molestia No preguntes Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os larguéis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí ¡Os voy a matar! Yo te cubro Dales duro ¡Vas a pagar por esto! ¡Hijo de puta! ¡Vas a pagar por esto! 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 Un placer. ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no, pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Acabemos con esto. Dame la mano. Ya iba. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios, no deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Adelante. Adelante. Tú elimina a uno y yo al otro. Sí, los pusieron en fila contra la pared y van, van, van. Los ejecutaron a todos. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastando... ¡Joel! Registremos la zona. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!